Además de Ciro Gómez Leiva, otro compañero de profesión fue víctima de un ataque. Un periodista llamado Flavio Reyes de Dios fue atropellado en Palenque, Chiapas, por lo que ya se abrió otra investigación del atentado, por lo que ambos se encuentran bien de salud y protegidos. Ambos periodistas sufrieron sendos ataques, uno en la Ciudad de México a tan solo 300 metros de llegar a su casa, mientras el segundo en una carretera, los dos el mismo día, el jueves 15 de diciembre de 2022 y por fortuna. Ambos sobrevivieron a esas agresiones, por lo que sus compañeros condenaron los hechos. Recientemente un estudio ubicó a México como el segundo país más peligroso para ejercer esta profesión, esto al contar el número de víctimas mortales. Uno de los periodistas más conocidos de México dijo el viernes que dos hombres armados iban en motocicleta e intentaron matarlo anoche en una calle de la Ciudad de México. El reportero de radio y televisión publicó en las redes sociales una descripción del ataque y fotos de su vehículo que fue baleado. ¡Suscríbete al canal!